Quiero voy un poco de lluvia fría Yo pienso un día negra que me da lo que yo quiera Más de lo que a la nariz Quiero voy un poco de lluvia fría Tú durmiendo en la cama calientita Y yo mojándome la lluvia fría Quiero voy un poco de lluvia fría Tú bebiendo champán del carón Y yo tomando cerveza fría Quiero voy un poco de lluvia fría Yo me lavo ropa, calta y zapatos Y tú, yo te lo merecías Quiero voy un poco de lluvia fría Pero vayan, vayan Pero vayan, vayan Caminando para mí Quiero voy un poco de lluvia fría ¿Qué clase de noche? ¿Cormenta? La-la-la-la-la, la-la-la-la-la La-la-la-la-la-la-la ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!